Música Nos encontramos en la instalación de la UPTM para debatir todo lo que tiene que ver con la comunidad aprendizaje en ciencias comunales. ¿Qué son ciencias comunales? ¿Por qué nos hemos venido reuniendo? ¿Cuáles han sido los logros, los frutos, los productos? Productos de ese debate, de esa reflexión y sobre todo con la conexión de las realidades en las comunidades. Mirando cuál es el horizonte a seguir recorriendo en esa construcción del conocimiento de manera colectiva en ciencias comunales, que no es más que conectarse con la realidad del territorio, con sus necesidades, pero también haciendo planteamientos, como decimos, desde abajo y desde adentro. Música En el caso específico de los curos, que es en donde más he participado, estamos desarrollando el proyecto de transporte comunal. Este caso en particular va a ser propiedad de toda la comunidad, por lo tanto, pues, formarán con un sentido de pertenencia del servicio, pues, el cuidado, el mantenimiento y todo el desarrollo técnico-operativo que se puede generar en la misma comunidad. Música ¿Cuál va a ser el contenido de esa escuela comunal? ¿Cuál va a ser el contenido de la organización social, de los movimientos sociales, de los productores, de los indígenas, de los movimientos comunales, para que nos acerquemos cada vez más al proyecto que nos dejó nuestro comandante Hugo Rafael Cháez Frías, que es como no nada. No hay una receta, pero sí hay ideas, hay planteamientos, hay trabajo, hay reflexiones y, precisamente, las comunidades están tejiendo esas experiencias para hacer propuestas, no solamente al Estado, sino a hacer la propuesta a los de abajo y a los de adentro para que comencemos a creer en nosotros mismos, en las comunidades, en el movimiento social, en el movimiento comunal, en el movimiento vecinal. Música Música